qué tal amigos aquí nuevamente en el rincón místico sobre todo aquí trayéndoles novedades sorpresas para esta nueva semana con el horóscopo del amor del face del diario ojo vamos a poner o vamos a ver con ganas que sucede en el amor en el trabajo en la salud porque la familia también implica amor las amistades implican amor así que vamos con ganas vamos rápidamente no hablo más porque soy muy parlanchina y después les voy a decir para qué sirve esto el azufre unos secretitos unas diferencias unas unas cositas aquí cada vez que voy a el horóscopo del amor mis gatos ahí se ponen a querer luchar y a diferenciarse pero bueno vamos a ver ahorita me mueve la cámara vamos rápidamente con los amigos en la romance romance entre gatitos vamos con los amigos de aries cuidado completo muchas discusiones dentro de casa dentro de la familia mucha envidia hacia tu hogar viene de parte de algún tipo de amistad o familiar tú le das la espalda sabladurías y chismes y a qué midan los nativos de aries un y cinco de paz los enemigos de encima tuyo y quieren destruir la relación que tiene la familia o los que tengas en las manos una semana bastante fuerte para los amigos de aries mira espada por aquí espada por allá pero acá claramente está diciendo enemigos ocultos pero ya estos van a deschavarse van prácticamente van a sacarse la careta totalmente de la cara así que prepárate vamos con tauro tauro la justicia cuando sale la justicia la primer un arcano mayor te está señalando que tienes que tomar decisiones ya 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 y que no debes dejar de alguna forma de de dejarte manipular por terceros acá cuando sale el caballo de bastos siempre va a indicar viajes viaje un viaje un cambio una inversión que tienes que analizarlo mucho también puede ser un matrimonio civil que tienes que bajar un poquito la intensidad cinco de oros buena estrella buena suerte en lo que estén postulando a nuevos trabajos géminis géminis sale acá los oros y los bastos estas dos cartas señalan que te digo yo el empeño las ganas de avanzar las ganas de crecer y sobre todo de traer una mejor económica al hogar al menos las cartas están hablando muy bien de ese lado nativo de géminis pero en el lado sentimental celos dudas sobre tu pareja pareciera que quiere sacar las patitas del plato hay que chequearlo hay que mirarlo bien vamos con los amigos de cáncer una reina de bastos mirando una reina de oros cuchicheo conversaciones dinero una el otro tiene la pasión hay como que aquí hay algo y el triángulo amoroso en el centro parecer acá que si va a haber un problema nativo de cáncer entre dos mujeres mayores o dos personas que quieren involucrarse de repente contigo pero las dos tienen un pasado que no me convence mucho cuidado cáncer vamos con los amigos de leo veamos leo que sucede con ustedes a ver muy laureles te vas de viaje vas a vender algo vas a vender un terreno vas a vender una casa vas a vender un departamento lo que lo que si veo es una inversión económica que viene contigo en este mes el dos de bastos señala que ten cuidado porque la salud o la mala vibra está en el entorno donde estás y es necesario mudanza la muerte y que el dos de bastos indica peligro de muerte y el amor de delante mucho más todavía entonces una semana donde leo tiene que cuidarse mucho de la mala vibra de enemigos acérrimos de delincuencia y desgraciadamente tienes que acelerar demoraste mucho en analizar salir de ahí si estás viviendo con un montón de familiares sal de ahí vamos con virgo 6 de copas y la emperatriz la emperatriz siempre señala trabajo y nueva empresa una empresa que está creciendo a base de la ayuda de la familia el amor de la familia el amor de la gente que te rodea y veo como que vas a avanzar 6 días de la semana de lunes al sábado veo como que todo está tranquilo al menos en paz sin sobresaltos alguien mira hacia ti como que con ganas de invertir así que yo creo nativo de virgo que se puede dar un apoyo a tu negocio ojalá que así sea no es bancario no te van a chupar la sangre con esos préstamos del 88% de si te piden no saques préstamos si es al 88% ni al 45% porque te van a desgraciar así que por favor ten mucho cuidado y esos préstamos que dicen que son para ayudar al pobre mentiras vamos con libra dos de oros en las de espadas triunfo postular ingresar y sobre todo lo que sí claramente cuando sale las de espadas habla de vida militar ingreso ascensos honoríficos nombramientos que vienen en camino en el amor si me preocupas nativo de libra porque acá sale una persona declarándote su amor o pidiéndote perdón y ya siempre caes en lo mismo vuelves a lo mismo entonces es la de nunca terminar libra el cuatro de oro señala que te buscan más por interés que por amor no hay peor ciego que el que no quiere ver vamos con los amigos de escorpio en las de oro ya no tengo que sacar más cartas en las de oro representa el universo y la mano de dios el honor el mérito y el triunfo esta semana vas a estar como cañón vas a estar como bala vas a estar emprendiendo muchas cosas y dios levantando mis escorpiones de la mano aleluya 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 bien vámonos con los amigos de sagitario capricornio por el piscis pero vamos con sagitario primero veamos sagitario sagitario siete de espadas que ha sucedido lágrimas penas tristezas pero provocadas por tu locura te has metido en brujerías te has metido en tonterías o estás conviviendo con gente que no es buena agonía terrible enfermedad penosa el te disparas temas legales judiciales malas decisiones y el siete de oros brujería cuando suena el celular quiere decir cuidado porque vas a recibir un mensaje de un momento a otro y esos ruidos entran en tu lectura sagitario vamos con capricornio el juicio el juicio final del cielo baja san miguel arcángel para poner sentencias sobre los maleros que te han golpeado capricornio parece que esta semana vas a tener ayuda celestial y acá sale una sota de espadas que habla de una mujer justa una abogada una jueza o alguien que puede darte un respaldo aquí cuando salen los bastos ten cuidado con muchos chistes sobre tu reputación tu imagen no está muy bien vista y lo sabes bien vamos con acuario tres de bastos en las de copas mira las cartas que salen en este momento aquí enredos sentimentales triángulos amorosos acuario la casa de acuario la salud de acuario amarrada pero esto ya habla de brujería cizaña pero desgraciadamente provocado por tu propio por tu propia mano aquí el carro siempre indicaría para los que están en el último decanato de acuario empresa próspera matrimonio esta semana y por último nos vamos con piscis copas dinero y cinco de copas cuando salen copas parece que vas a festejar una boda un bautizo un nacimiento un embarazo algo que trae muchas alegrías esta semana de hecho piscis muchos llegan al altar otros ya están festejando la llegada del primogénito y aquí el 6 de oros habla de buena inversión y buen dinero no es una mala semana piscis al contrario mira la alegría mira la cosecha no hay carta negra que pueda ensuciar esta semana mi mismísimo maligno te va a ensuciar esta semana estás bendecido por dios amén amén y amén ahora sí espero les haya gustado este horóscopo del amor y siempre compártelo para que puedan venir nuevos seguidores al face del diario un besito